La llana forastera, esta muy buena potranca de cabestro Zaina, de excelentes líneas y sello racial. Su padre, el nochero Guarapo, sangre impecable, muy buen reproductor, finalista del Corral de Aparte Nacional. Su madre, tañido astuta, de destacada sangre morfofuncional, la pueden ver en el lote 4. Sangres impecables morfofuncionales en esta madre de la sallana forastera también. Gracias por ver el video.